Esta es la Palabra en Vos, le saluda el Padre Matías Oiza, del Arquidiócesis de Mondevideo. Meditamos hoy el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara, porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Jesús empieza su vida pública, empieza a predicar, empieza a sanar, recorre distintos lugares de su país. Y muchas personas, como nos decía el Evangelio, al ver lo que Jesús hace, se acercan a él, permanecen con él y ese ver lo que Jesús hace va haciendo que más y más personas, bueno, sientan por lo menos el interés de ver quién es y qué hace este tal Jesús de Nazaret. Y muchos otros van a buscar su propia curación o la curación de otra persona. Seguramente recuerdes aquel episodio súper conocido de los amigos que llevan a su amigo paralítico en una camilla y lo bajan del techo, ellos buscan un bien para otra persona. Como sea, muchísima gente se acerca a Jesús y es testigo de lo que Jesús hace. Y no solo de lo que Jesús hace, sino testigo de su poder. Y de que en Jesús, Dios mismo ha venido a liberar a su pueblo. Sanar sus dolores, sanar sus heridas, renovar en ellos la alegría y la certeza de que Dios está con ellos. Es muy curioso y muy revelador también que, como decía el Evangelio, los espíritus impuros, esos con los que Jesús tiene algunas luchas a veces tratando de sanar a la gente, los espíritus impuros apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, tú eres el Hijo de Dios. Incluso ellos, que están del lado del mal, son los que reconocen que en este Jesús de Nazaret, Dios ha visitado a su pueblo, que es aquel que Dios ha enviado. Y ese descubrimiento de la presencia, de la acción, del poder y del amor de Jesús es un descubrimiento que cualquiera de nosotros puede hacer en la medida en que nos tomemos el trabajito de ir teniendo una mirada más atenta y un corazón también más deseoso de descubrir esa presencia. En la medida en que logremos ver los distintos hechos de nuestra vida, en los distintos días de nuestra vida, con una mirada de fe, buscando y encontrando la presencia de Dios allí, podremos decir, En mi vida se hace realidad esto del Evangelio. Dios ha visitado a su pueblo, Jesús es el Hijo de Dios, el prometido y enviado en la plenitud de los tiempos, y hoy yo soy el objeto del amor de Dios. Hoy yo soy amado, amada, sanada y mirado con ese amor infinito que Él tiene por nosotros. El Señor te conceda su luz para que puedas descubrir su presencia en tu vida. Te conceda también su amor para que puedas volcarlo en aquellos que te rodean y que más lo precisan. Te bendigo de corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengas un buen día. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón. Y toca mi alma. Y toca mi alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ven a morar en mí Inúndame y cambia todo mi existir Ven a morar en mí Inúndame y cambia todo mi existir Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Toca mi alma Toca mi alma Toca mi alma Toca mi alma Espíritu de Dios Espíritu Santo 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 Espíritu Santo